Muy bueno tenerte acá y escucharte cantar, pero nosotros seguimos en el ámbito de la cultura, en este caso nos vamos a tomar contacto con Rolando García, él es director del Auditorio Juan Victoria, porque se está ocurriendo algo importante en la provincia, tiene que ver con el Festival La Cullanita. Rolando, ¿cómo estás? José González te saluda. Hola, ¿qué tal José? Un gusto. Bueno, Rolando, gracias por comunicarte con nosotros. Especiales, entonces, esta semana importante de La Cullanita y lo que viene justamente este fin de semana que finaliza. Sí, estamos ya en la tercera noche del primer edición del Festival San Juan celebra La Cullanita y la verdad que hemos tenido dos noches maravillosas con la presencia de muchos artistas de la provincia de San Juan, de Mendoza, de San Luis, que han estado poniendo sobre el escenario su talento. Así es que muy contentos de poder mostrar la música de nuestra tierra, nuestra identidad cuyana y que pueda ser visibilizado este festival por el resto del país, tanto que nos cuesta a los músicos de San Juan, Mendoza y San Luis poder tener presencia en los festivales nacionales. La verdad que sí, Rolando, y que justamente se celebra aquí en San Juan el que es el ser cuyano y darle la oportunidad también a los artistas es importante, ¿no? Sin duda. Es por todo conocido esta dificultad que tienen los músicos, los tan mal llamados músicos locales, porque los músicos locales tienen nombre propio, pero vos te vas a dar cuenta que en los afiches dicen varios artistas locales y sale el nombre de Jorge Rojas, de Soledad, de ellos sí que tienen una gran publicidad, pero de los mal llamados músicos locales nunca aparece ningún nombre. Y cada artista tiene nombre propio y muchas veces la mayoría, te diría, son artistas de muchísimo más nivel que los que vienen de afuera. Seguramente. Entonces, el espíritu de este festival, el objetivo es, primero, darle un espacio, generar un espacio para los músicos de San Juan y para los músicos que difunden la obra de autores y compositores de San Juan, Mendoza y San Luis. Ese es el objetivo y esperemos que el año que viene podamos estar anunciando el festival nacional de la cuyanía. Así es que... Qué lindo sería eso, ¿no, Rolando? Un camino de construcción entre todos. Necesitamos de los músicos, necesitamos del gobierno que apoye este tipo de iniciativas, como lo ha hecho en esta oportunidad el Ministerio de Turismo y Cultura. Sí. Y necesitamos también que la gente acompañe y que no nos avergonzamos de la música que tenemos, porque para el conocimiento de algunos que no están enterados, tenemos una de las músicas más ricas en cuanto a poesía y riqueza musical de la República Argentina. Así que hay que trabajar, hay que seguir construyendo para que todo esto pueda mejorar y pueda ayudarnos a difundir la música. Para terminar, contanos juntamente cómo pueden hacer los sanjuaninos para ir a ver este show de la cuyanía que es estos fin de semana. Simplemente tienen que venir al Auditorio Juan Victoria, al sector del anfiteatro, tenemos preparado el escenario del anfiteatro y tenemos preparado un escenario para la peña, hay un patio de comida y también es un dato no menor que todo es entrada libre y gratuita. Bien, perfecto. Rolando, invitamos entonces a todos los sanjuaninos a que participen de este gran show de San Juan. Muchas gracias. Hoy y mañana a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Bueno, hasta luego. Rolando García Gómez, entonces invitando a este show de festival de la cuyanía que se está realizando en San Juan.